Ahora le viene un problema a Claudio, porque está recuperado Diego Valdés, tarde que temprano recuperarán a Kevin Álvarez. En fin, tendrá carro completo para enfrentar la liguilla. Siempre está obligado el América a ser campeón, siempre está obligado. Pero no se va a encartar el técnico, Claudio. O sea, tiene muchos muy buenos jugadores. ¿A quién debes de dejar en la banca? Tiene que jugar Valdés, tiene que jugar el Cabecita, tiene que jugar Richard, tiene que jugar Sendejas. ¿Cómo le va a hacer? No, bueno, yo la verdad, se les olvidó en la encuesta poner, yo para mí, la defensiva es importante. Siempre te gana campeonatos y yo sé que América tuvo un buen equilibrio. 37 goles metió, fue el que más metió goles y el que menos recibió 14. Entonces, las defensivas ganan campeonatos. Para mí, un nombre importante puede ser Malagón en la portería. Y definir en el tema defensivo si va a jugar Lisnowski con Cáceres o Juárez, ¿no? Porque ahí estuvo alternando un poco. Y yo creo que en eso se muestran sólidos. En la lateral izquierda, Luis Fuentes, se me parece que va a ser el que va a estar. Y ya decías, Kevin, ¿no? Que también ya está recuperándose. En la parte ofensiva, sí tiene, pues qué bueno que tiene ese problema, ¿no? De tener tantos jugadores tan buenos. Yo creo que la media cancha se va a definir por Jonathan y Fidalgo, ¿no? Que eso no los había movido. Y por las bandas que lo venía manejando con Leo Suárez, con este... Del lado izquierdo, Brian Rodríguez que se lesionó. Ahí es donde a lo mejor la duda es que si entra el cabecita Rodríguez. O incluso estuvo poniendo a Layu, ¿no? Ya en punta, Henry Martin yo creo que va a ser titular. Y en el enganche, para mi punto de vista, Diego Valdés. Yo lo pondría, es un jugador que te genera hacia adelante, diferente a Quiñones, ¿no? Que tiene más fuerza. Y sobre todo que Valdés también te llega de atrás y te mete goles. Incluso hasta en el juego aéreo es muy bueno, ¿eh? Entonces, hablabas de a quién habría que dejar afuera o de qué manera hay que agarrar y acomodar a estas piezas que en los papeles se ven futbolistas de buen pie. Me quedo con unas palabras que hace, después de salir campeón del mundo, Scaloni, un técnico que no era querido, y me pongo primera persona, previo a por cómo llegó y que no tenía experiencia, dijo, nosotros, el cuerpo técnico, veníamos con una idea de hacer un equipo más vertical y de repente ser frontal. Y vimos a los futbolistas y nos dimos cuenta que no, que nuestra táctica no andaba con todo esto, que había que poner a los jugadores de buen pie y jugar por abajo. Entonces, me voy a lo que están hablando ahora sobre el tema de la América, que les sobran, bueno, no sobran, que hay muchos futbolistas de buen pie. Y bueno, hermano, que jueguen y si hay que sacrificarse, que se sacrifiquen todos. Hoy por hoy en el fútbol hay que correr. Y la mayoría de estos que mencionó Claudito tienen mucho talento y que jueguen. Fíjate de qué manera los armás, de qué manera puedes agarrar el siente poderoso en la ofensiva, pero que todos ellos hagan un desgaste estilo Henry Martin y que vengan a trabajar para el equipo. Si no, no hay forma de que puedan llegar a jugar todos estos nombres que nosotros vemos y que quisiéramos ver en la cancha. Pero la referencia está del campeón del mundo y que jugaba lindo el fútbol. Claro, y te digo una cosa, porque digo, la pregunta tuya, Jorge, es muy buena. La pregunta es, ¿a quién sacas? Si hoy tú, a ver, hoy tú te duermes como técnico en la América. ¿Por qué sacas? No, porque a ver, te digo porque hay que apilarlos, ¿no? Digo, a mí me encantaría que jugaran todos juntos, pero hay que apilarlos. No, pero tendrías que cambiar las reglas de juego. A ver, tú te duermes hoy, ¿no? Tú te duermes hoy como técnico en la América. Te levantas mañana y dices, tengo que empezar con este once. Tienes a Quiñones, tienes a Henry Martín, tienes a Valdés, tienes a Leo Suárez, tienes a Cabecita, tienes a Rodríguez, tienes a Cendejas. ¿A quién sacas? Es que el equipo iba a estar completo. Sí, sí. Te voy a mencionar porque todos nos vamos a acordar. McAllister, Enzo, Paul, Messi, Di María y Julián. ¿Y por qué no salió ninguno? Y son seis. Sí, te entiendo. Ahora, acuérdate de lo que nosotros venimos hablando acá, Carlos, y desde hace mucho tiempo, el balance defensivo, el sector defensivo, la fase defensiva de la América en torneos anteriores, y tú me vas a dar la razón porque tú sabes que aquí, como dijo hace un ratito Claudio, defensivamente tienes que estar bien parado, bien ordenado y que no te llegue. Tú apilas a estos, como estamos diciendo acá, y quiero ver si tienen el esfuerzo que tuvieron los muchachos de Argentina para correr 90 minutos para adelante y para atrás. Ese es el gran problema. Si no tenés el esfuerzo y no querés sudar con la camiseta más importante que se viste en México, y anda a jugar a otro lado, hermano. Es simple. No, no, sí, estoy de acuerdo. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.